¿Te echas de menos el mundo, la tele? ¿Te digo la verdad? No. O sea, tengo una vida ahora mismo que vamos, no la cambio por nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. ¿En qué? Hasta he ido al psicólogo, que no he ido nunca, porque le he dicho, es que me encuentro mal de lo bien que estoy, ¿sabes? Me encuentro en un sitio que no estoy, que no, o sea, que no, sí, que no encuentro miedo, o sea, nunca he estado así. Y entonces tengo miedo todos los días a que se acabe. ¿Tienes rutina? ¿Eh? ¿Tienes rutina? Tengo trabajo hasta arriba, o sea, lo que no paro es de trabajar. Tengo la productora, la productora va como un tiro, tenemos una obra de teatro todas las semanas aquí en Madrid, todas las semanas viaja a Madrid, vuelve a Madrid y tenemos un éxito que te mueres con la obra de teatro. Iba para un mes y ya llevamos dos y nos han anunciado que vamos a estar hasta junio y un montón de las campanadas que hemos dado, un montón de cosas que tenemos, un montón de proyectos. Oye, pero en esa felicidad, aparte de por supuesto tus hijas, ha influido muchísimo Fran, supongo. Hombre, claro, claro.